...te va a dar a él porque no tiene que estar en este plano, le agradecemos, pero fíjate el cuidado que te tuvo casi como una hija. Y después vamos a sanar lo tuyo, pero le vamos a agradecer a este alma por estar presente. Todo lo que quieras decirle, mentalmente se lo va a ir diciendo, ¿sí? Nombre de él completo. Bien, ahora el tuyo. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!